Y aquí nos encontramos en la sección Esto es lo Mío, desde el restaurante La Placita Restaurant en Salinas. Nos encontramos aquí con Elizabeth Ortiz, quien a sus ocho años ya es toda una reina de belleza. Cuéntame Elizabeth, ¿en qué concurso has participado? He participado en Miss Little Princess International, el Carnaval Abel 2008 y 2009, y Miss Little Princess International, que fue el segundo mío, y Miss Little Princess of the World. Ok, ¿y cuál les ha ganado? Miss Little Princess of the World. Y cuéntame la experiencia que ha sido en participar en este ejercicio del tamaño de belleza con tan solo ocho añitos. Muy bueno. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Es entretenido? Sí. ¿Y qué has aprendido? Cuéntame. He aprendido modelar, hay que hacer talentos, y lo más que me gustó fue lo último, que era como un talent show, que había que hacer una cosita, que era como, había muchas nenas y había que modelar, y después ahí a lo último lo teníamos que cambiar rápido para hacer un baile. Y entonces, me cuentas que participaste como en una especie de talent show, ¿cuál fue tu, qué hiciste en ese talent show? Cuéntame. Yo, este, bailé. ¿Bailaste? ¿Y te gusta bailar? Sí. ¿Qué es más? ¿Qué te gusta bailar? Salsa. Salsa. ¿Y estás cogiendo clases? Sí. Y cuéntame la experiencia de haber ganado ese concurso. Fue muy buena, y lo más que me gustó fue que cuando llegamos aquí a Puerto Rico, que todos nos encontramos con nuestra familia, que estaba en Nueva York, que vino antes de que yo llegara. Ok. Y lo más que me gustó fue que el día que gané, pasó como dos o tres minutos, y ya era la hora de la mañana que nos teníamos que ir. Guau. ¿Y te gustó haber participado? Sí. ¿Y estabas nerviosa en algún momento? Nada menos. ¿Y cuando empezaste a participar en el concurso, pensaste que podías haber ganado así como lo hiciste? Sí. ¿Sí? ¿Y estuviste bien segura de ti siempre? Sí. ¿Y estudias, verdad? Ajá. ¿Y te va bien en las clases? Sí. Y yo quiero que le des un mensaje a todos esos niñas y niños que te están viendo ahora mismo. A que hagan lo que ellos así, que persigan un sueño como lo hiciste tú. ¿Puedes darle ese mensaje a los niños y niñas que te están viendo? Yo le, el mensaje que yo le diría es que estudien y que siempre le voy dando a las rodas. Así podrán hacer un logro muy grande. Ok, pues muchas gracias Elizabeth por haber compartido con nosotros. Bueno y ahora nos encontramos con Elizabeth Ortiz, la madre de la reina de tan solo 8 años, Elizabeth. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia de tener una hija de 8 años en un certamen de belleza? Para mí es un orgullo como madre, sí, tener una niña de 8 años con tanto talento y hasta ahora pues la estoy sobrellevando para que se encamine en el campo de la belleza. ¿Y cómo fue la experiencia del momento en el que dijeron que tu hija había sido la ganadora? Fue emocionante, pero la primera vez que salió en tarima, pues yo estaba backstage porque tenía que prepararla ella, pero ya cuando estaba en el último cambio, pues yo me fui a la parte del frente y ya iban llamando finalista tras finalista y ella iba quedando de las últimas y yo el corazón se me quería salir y ya el promotor de ella, cuando ya quedaban solamente dos, ya él dijo, ya tenemos la corona. Y ahí pues yo me emocioné, empecé a gritar y todos a gritar. Y cuéntame, ¿cómo fue la participación de la niña en este certamen? Bueno, yo la vi muy segura, muy segura de ella y su propósito era ganar y traer la corona a Puerto Rico, lo cual lo hizo. ¿Y ella participó en algún concurso anterior a ese? Ella fue reina del carnaval en el 2007, de la ave de Salinas. Participó en Salinas Little Girl y ahora pues internacional que fue en Santo Domingo. Ok, y ¿me podrías contar acerca de quizás cómo, pues, los planes que tiene con la nena en cuanto al campo de belleza? Pues yo a ella le doy las clases de modelaje o quiero ponerlas en una academia porque así le van enseñando, enseñando otras técnicas. Ok. Y eso es lo que tengo preparado para ella ahora ya que terminó ese. Ya el año que viene, entrega corona en Santo Domingo para el mes de abril también. Cuando entregó corona, pues seguimos con el próximo paso de ella. ¿Y cuál ha sido la experiencia ya siendo reina de belleza en este tiempo que lleva en esos reinados? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo te has sentido? Pues la experiencia ha sido muy buena. Todo el mundo la recibe muy bien. Todo el mundo la felicita. Ahora ya va por distintos pueblos enseñando su título. Y yo, ya tú sabes, como madre orgullosa. Y un mensaje que le puedas dar a todas esas madres que tienen hijos, que tienen un sueño y los quieren perseguir. ¿Qué le podrías decir? Bueno, que los apoyen. Que los apoyen, que estén 100% con ellos, ya que también tengo un nene que canta, que canta y estoy con los dos. Estoy 100% con los dos. Los apoyo a los dos. Así que ya saben, a todo el mundo, a todas esas madres que están allá afuera, les hacemos un llamado. A todas esas personas que están allá afuera, también les hacemos un llamado. A todos los que nos están viendo. Hay cosas buenas en Puerto Rico que están pasando, como en el caso de esta niña de ocho años. No dejen perder a los niños, ya. Nosotros mismos, las personas, no nos dejamos perder. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a llevar a Puerto Rico adelante, que eso es lo que necesitamos. Esta es la sección de Esto es lo mío con Ellie, la cyber chica, para Virolandia TV Show, con su video film.